El 6 veces campeón mundial Lewis Hamilton es ahora el deportista mejor pagado de la historia de la Fórmula 1. El piloto británico ha acumulado una increíble cantidad de 489 millones de dólares en ganancias profesionales, superando a la del ex ganador de todos los tiempos y el 7 veces campeón Michael Schumacher. Lewis ganó más de 57 millones de dólares con Mercedes solo en 2019, incluyendo salarios y bonificaciones. Fuera de la pista, Lewis es famoso por su ropa colorida y sus amigos famosos que incluyen a todos, desde Kate Hudson hasta las Kardashians y los Bieber. En 2015 el jefe de la Fórmula 1 de Mercedes Toto Wolff dijo que Lewis es probablemente la única superestrella en la Fórmula 1. Y si alguna vez han visto su página de Instagram saben que esto le encanta y también tiene las casas para probarlo. Lewis Hamilton es un piloto de carreras de Fórmula 1 que ha acumulado riqueza y todo tipo de trofeos desde que se unió a Mercedes en 2013, después de abandonar la escudería de McLaren. Ha ganado 6 campeonatos mundiales y ha acumulado 86 victorias en su carrera. Este héroe deportivo soñaba con ser un icono de autos de carreras desde la tierna edad de solo 4 años cuando su papá, Anthony Hamilton, le compró por primera vez un auto de control remoto. Lewis usaría el auto para competir en carreras de campeonato cuando era niño y una vez terminó segundo en el campeonato nacional de BRCA. Después de eso, el padre de Lewis le compró un kart para navidad cuando solo tenía seis años, desarrollando la pasión y el talento de su hijo para conducir, el cual lo convertiría en una historia de éxito más adelante en su vida. Hablando sobre esto, Lewis ha declarado, para ser honesto todo comenzó como un pasatiempo, algo que mi papá y yo hacíamos juntos. En un punto, mi papá tenía cuatro trabajos solo para mantenernos haciendo karts. Él renunció a todo por mí, no sería un campeón si no fuera por mi papá. El sacrificio de su padre aseguró que su hijo algún día pudiera permitirse tener el mejor hogar para vivir, incluidos penthouses en la ciudad de Nueva York, una mansión victoriana en Londres, un lugar secreto para escapar de todos en Ginebra, un paraíso fiscal en Monaco y un nido de amor en Granada. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video de House Tour. Les tengo que confesar que últimamente estoy obsesionada con la Fórmula 1 y todo eso se lo debo a la serie documental de Netflix y aunque la primera temporada se estrenó en 2019, yo la acabo de encontrar y de verdad la amé. Y creo que puedo decir que me volví fan de este deporte. Y con las más recientes victorias de Luis y su activismo en el apoyo del movimiento Black Lives Matter, el hombre está en las noticias más que nunca. Y ustedes me han estado pidiendo que haga un video de él y yo estoy encantada de hacerlo porque como ya lo dije, soy fan. Además, este hombre es muy interesante y siento que les va a gustar este video. Así es que háganmelo saber con esos likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si quieren ver más videos de la Fórmula 1, también díganmelo por ahí. Bueno, ahora sí, descubramos los lugares a los que Lewis Hamilton llama hogar. Según los informes, el año pasado, Lewis pagó 40 millones de dólares en este penthouse en Manhattan. Este proyecto de condominios es propiedad parcial del jugador de la NFL Tom Brady y su esposa, la supermodelo Giselle Bunchen. Algunos de los vecinos de Lewis Hamilton incluyen celebridades como Jennifer Lawrence y Austin Powers o Mike Myers. Esta casa de más de 600 metros cuadrados incluye un gran espacio al aire libre con múltiples terrazas que ofrecen a Lewis un entorno espacioso desde el cual disfrutar de espectaculares vistas de la ciudad, el río y las puestas de sol sobre el río Hudson. También cuenta con una piscina, gimnasio, cancha de squash, biblioteca y bodega de vinos. La cocina es por supuesto de primera línea y cada habitación cuenta con ventanas de piso a techo para garantizar impresionantes vistas las 24 horas, los 7 días de la semana. Después de comprar el penthouse antes mencionado, Lewis enlistó este apartamento que compró en 2017 por alrededor de 43.9 millones de dólares. Esta unidad de casi 830 metros cuadrados cuenta con 5 habitaciones y 6 baños y está ubicada en el barrio de Tribeca de la ciudad de Nueva York. Tribeca ha sido clasificado como el vecindario con el precio más alto en Manhattan durante los últimos años y Lewis puso su lugar en el mercado por 57 millones de dólares. Así es que si alguna persona que esté viendo este video tiene esa cantidad de dinero, pueden comprar este lugar y vivir en el mismo edificio que McRyan, Jake Gyllenhaal, Bella Hadid, The Weeknd y Justin Timberlake. El edificio fue una vez una antigua fábrica y conserva parte de su sensación industrial con vigas de madera y columnas de doble altura en la sala de estar. Cuenta con escaleras flotantes para moverse entre sus tres pisos, pero también tiene un elevador privado en la unidad en caso de estar muy cansados para las escaleras. La sala de estar tiene una gran cantidad de luz natural que entra por sus ventanas altas. La cocina utiliza gabinetes Christopher Peacock y tiene electrodomésticos de calidad de chef y se ilumina con elegantes lámparas colgantes. El dormitorio principal tiene una chimenea de gas y está unida a un baño tipo spa y a un vestidor separado. Afuera hay una terraza privada con una piscina profunda y una sala lounge con paredes de vidrio que se pueden usar para tener invitados en un ambiente cálido, en caso de que el clima en la ciudad de Nueva York esté un poco temperamental. Dentro de esta habitación hay una chimenea de gas, un bar y un medio baño. Las tarifas de mantenimiento mensual para este lugar son de alrededor de 16 mil dólares que proporcionan un portero las 24 horas, un conserje, un superintendente. Esa mensualidad también sirve para mantener el gran patio del vestíbulo, la sala de juegos para niños, las instalaciones para hacer ejercicio, las cuales tienen una piscina de 22 metros y un jacuzzi. Quizás lo más sorprendente de todo esto es que después de gastar toda esa cantidad de dinero en este lugar, según los informes Luis nunca vivió en él y lo volvió a poner en el mercado. Pero un lugar en el que Luis definitivamente sí pasa más tiempo es la mansión victoriana que posee en Kensington, West London. Esta casa es una mansión de cuatro pisos que cuenta con seis lujosas habitaciones y dos baños gigantes. La propiedad también cuenta con una gran cocina y un comedor especial para fiestas. También incluye cuatro salas de recepción que se utilizan para reuniones divertidas e informales que pueden extenderse a un exuberante jardín verde de 60 metros en donde también hay una increíble casa de verano. Luis compró esta casa en 2017 a los propietarios anteriores que eran el diseñador en jefe de Burberry, Christopher Bailey, y su esposo, el actor Simon Woods. Se cree que la propiedad fue construida originalmente por Samuel Adams en 1860 y se estima que vale alrededor de 25 millones de dólares. Ok, de las siguientes propiedades que Luis posee no tengo todos los detalles pero esto es lo que sabemos. En primer lugar, Luis posee un apartamento en Ginebra, Suiza. Esta es una propiedad secreta que Luis intenta mantener lejos de todos ya que la usa como su retiro suizo. Según los informes, es un apartamento de tres dormitorios en un edificio de seis pisos ubicado en Luins Village, Nyon. Se dice que Fernando Alonso, Felipe Massa y otro extraordinario piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, tienen casas en esta villa. Se cree que el apartamento de Luis cuenta con unas vistas increíbles del lago de Ginebra y es el lugar perfecto para que Luis se aclare la cabeza con toda la paz natural y la tranquilidad de su entorno. Muchos pilotos de Fórmula 1 tienen un hogar en Mónaco y Luis no es la excepción. Mónaco no solo es el lugar de una de las carreras más famosas de todas las carreras de la Fórmula 1, sino que también es una ciudad libre de impuestos, lo que significa que Luis puede quedarse con todos los millones que gana sin que el recaudador de impuestos llegue a tomar su parte. Entonces suponemos que esa es una gran ventaja para un hombre que deposita la cantidad de dinero que él deposita. Su apartamento está ubicado en el exclusivo distrito de Fontville que tiene una población de poco más de 3.000 personas. Los detalles específicos sobre este apartamento son casi tan difíciles de encontrar como los de su casa en Ginebra, pero se cree que Luis pagó alrededor de 15 millones de dólares para obtener esta propiedad. Se dice que el apartamento tiene más de 185 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones con múltiples baños, una sala de vapor y una terraza para tomar el sol de más de 90 metros cuadrados para disfrutar de lo que deben ser unas vistas absolutamente hermosas. Finalmente llegamos a una última compra de bienes raíces gigantesca que Luis hizo en 2008 cuando invirtió 30 millones de dólares en la tierra que albergaba un antiguo hotel en Granada. Su padre es originario de Granada y Luis compró la propiedad mientras estaba en una relación con Nicole Scherzinger, con la intención de convertirla en su nido de amor. Luis hizo que un desarrollador italiano derribara la antigua propiedad y creara una casa personalizada que tuviera un estudio de grabación incorporado, un gimnasio privado, una cocina gourmet, una sala de estar y un embarcadero privado con las mejores vistas de todo el Caribe. Sin embargo, después de que Luis se separó de Nicole quería deshacerse de la propiedad y al igual que con su apartamento en Tribeca, nunca vivió ahí, lo que resultó en una demanda entre él y el desarrollador italiano. Y con eso hemos llegado al final del video del house tour de Lewis Hamilton. ¿Qué opinan de todas las casas del piloto? ¿En cuál preferirían vivir ustedes? Si se hubiera quedado con la casa de Granada yo hubiera escogido esa porque me gano con eso de que tenían un embarcadero privado con las mejores vistas de todo el Caribe. Además, ¿quién no querría escaparse a una isla? Y aunque me encantan todos estos lugares, la verdad es que voy a elegir el lugar en donde sea que este guapo pase más tiempo. Supongo que Luis lleva a Roscoe a todas partes con él y con un perro tan lindo como compañía, cualquier lugar sería suficiente para mí. Pero díganme ustedes en la parte de los comentarios qué es lo que piensan y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!